¡Suscríbete! Y bueno, ya saben si quieren que traiga más seeds Pues ya saben apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos chicos Para que no traigan más seeds épicas Como en esta ocasión chicos Y bueno, esta seed me la pasó un suscriptor que se llama Jesús A-B-I-A-A-Z-A-B-I-L Un saludo chicos, la verdad muchas gracias por haberme pasado esta seed Ya saben si quieren un saludo, ya saben solamente envíenme sus mapas, sus seeds Cualquier contenido, si ustedes han creado un mod Pues si quieren que lo suban chicos, pues ya saben Pásenmelo por Twitter Y yo voy a tratar de subirlo, ya saben pasen del foro Incluso si me quieren pasar una seed, pues pasen una foto La seed en sí Y pues lo pueden ver a saludar a toda la gente que me está enviando Todo su pues mapas y todo eso Ya saben, es bastante bonito Que pues mucha gente me pide salud Y pues yo pienso que es una forma bastante genial De que yo lo salude Así que bueno chicos Para las semillas simplemente lo que tienen que hacer Es poner estos números Que vienen siendo 3931 El tipo de mundo lo tienen que poner infinito Si lo ponen en plano, en antiguo no funciona Así que pongan el infinito Y bueno, el modo de juego pues ya saben que es el que ustedes deseen Yo en este caso lo voy a poner en creativo Para poder volar y poder enseñar todo más rápido Y bueno, en este caso el nombre del mundo Pues no le puse nombre Así es el nombre pues que aparece de Faul En este caso pues si ustedes le quieren poner un nombre en específico Pues ya saben pongan el nombre que ustedes quieran Y bueno chicos Pues nada, antes de todo Si pues es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Y al suscribirte Pues te lo vas a pasar bastante bien Al igual que también pues No te vas a perder los seeds El increíble contenido que subo sobre Minecraft Así que bueno chicos Vamos a darle aquí en crear mundo Y mientras se nos genera Pues ya saben que si quieren agregar la seed Pues solamente lo que tienen que hacer Es lo que voy a ir haciendo Regresar pues el video hacia atrás Y pues poner la seed Que pues como les digo Son 3931 Hasta ya me lo aprendí en memoria Y bueno chicos Por aquí vamos a aprender Vamos a aparecer justamente Justamente arriba está Increíble la aldea En la cual pues vamos a aparecer En esta casita Y pues como les digo Aquí está un pequeño monte Como les había comentado Es una pequeña pues colina Ahí donde está un montón de árboles Lo cual está bastante sinia chicos Para la hora de conseguir madera Y bueno por acá tenemos un incendio A ver Tenemos un incendio chicos Aquí los aldeanos andan muy hardcore Si andan destruyendo todo Así que bueno chicos Vamos a ver por acá Vamos a ver que tenemos En el cofre del aldeano A ver que tenemos por acá Y por acá tenemos lo que diciendo 3 de psiana Tenemos 2 de pan Tenemos 13 de tinte Y tenemos 4 saplings Lo cual nos viene bien O sea Es una mierda Pero pues bueno Está bien chicos Ya que es algo gratis Y por acá tenemos una fuga de lava No sé si es el bug de nuevo chicos El bug de la lava Que ven en anteriores versiones Pero bueno chicos Aquí tenemos pues un poquito de lava La tenemos que tapar chicos Para que se queme toda la aldea Y los aldeanos pues no se queden Sin casitos A ver Yo soy gente buena Así que bueno chicos Por ahí vemos Que eliminé todo el fuego Y por acá vamos a ver Si tenemos otra casa de aldeanos Como pueden ver Por acá tenemos otra casa Y como les digo O sea Son aldeanos bastante grandes Tiene bastantes cultivos Lo cual es bastante genial Al igual que también están Super habitados O sea Como pueden ver Ahí están los aldeanos Ahí a tope de power Y bueno chicos Vamos a ver por acá Vamos a tratar de bajar Y de aquí vamos a saltar para acá Y por aquí vamos a abrir el cofre Que pues aquí tenemos Unas botas de iron Tenemos lo que viene siendo Tres panes Tenemos cuatro lingotes de iron De oro perdón Tenemos cuatro lingotes de oro Y la verdad Está bastante genial Para la hora de iniciar Pues como les digo Son Se puede decir que cofres bonus En los cuales viene bastante bien Para la hora de iniciar En Minecraft Pocket Edition Y como les digo O sea Son aldeanos bastante grandes Están super seguidas Y la verdad Les sirve bastante bien Para la hora de No pues quiero hacer un survival Y todo eso la verdad Estaría bastante genial Hacer una casa por ahí Y todo eso la verdad Es algo bastante bonito Que pues tengas una casa Cerca de las aldeas Y por acá tenemos Lo que es una mina natural En la cual las puedes explorar Como les digo Estas minas que se generan Cerca de las aldeas Suele tener mucho mucho mineral Lo cual es genial O sea Por ahí pueden ver Los bloques de estos De carbón Como pueden ver O sea Hay un montón de cosas chicos Y por acá tenemos Un montón de árboles Un montón de vegetación La cual pues viene bastante bien chicos A la hora de talar Y consiguen bastante madera Y mucho más por acá chicos Ya que cruzan Van a encontrar el bioma de la taiga En la cual pues pueden encontrar Más cosas Y como les digo O sea Ya es cuestión De que vayan generando el mundo Y vayan encontrando Diferentes estructuras Que se vayan generando Incluso también Hay mucha posibilidad De que en el desierto Pues si sigan explorando Pueden encontrarse Los templos del desierto Y todo eso Y por acá tenemos Lo que diciendo Está en equilibrio de montaña Como les digo O sea Pueden hacer una casa En todas estas zonas Las cuales están bastante geniales chicos Y bastante bonitas La verdad me recuerda bastante A un desierto Y vi una película No de Minecraft Pero es una película No sé si era de guerra O algo así Que salió en un desierto De estos Que la verdad me recuerda Siempre cuando veo este video Me recuerda a eso No sé por qué Y como les digo O sea Estaba bastante genial La verdad Está muy pero muy padre Esta aldea La verdad me encantó Y pues ya saben Si quieren que traiga Lo que yo he sido Más hits épicas como esta Ya saben Apoyen el video con su like Y compartan el video con sus amigos Para traer más Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Si quieren que traiga más hits épicas Pues en esta ocasión Les vengo teniendo este hit Que la verdad Estaba bastante genial Y pues ya saben Si quieren que traiga más hits Apoyen el video con su like Compartan el video con sus amigos Para yo traer más hits Yo me despido Andrés Cuídense mucho Adiós